Días atrás, DS Automobiles presentó el DS3 Givenchy, exclusivo auto de lujo para las mujeres. Hemos recibido muchísimos mensajes de mujeres que querían conocer este producto y por eso hoy estamos aquí, en el Alcorta Shopping exhibiendo el DS3 Givenchy, esta serie especial de 40 unidades que llegó a nuestro país. Este vehículo está aquí de lunes a lunes de 10 a 22 horas y para aquellas que quieren aprovechar también el make up y venir y maquillarse a nuestro espacio del DS3 Givenchy, pueden también venir de miércoles a sábados de 16 a 20 horas. Y por qué no al público general, invitarlos de jueves a domingo, de 14 horas a 22 horas a probar toda la gama de DS Automobiles aquí en el estacionamiento en el primer nivel del Alcorta Shopping. Entonces la invitación está hecha. Hasta el próximo 8 de noviembre el Beauty Station será un espacio de encuentro para todas aquellas visitantes que deseen sumergirse en la sofisticación y el know-how del lujo francés de estas dos marcas emblemáticas. Con la compra de tu Volkswagen Cero Kilómetro, te bonificamos dos servicios de mantenimiento programado Volkswagen. Volkswagen. De esto se trata la vida. De perderse hasta encontrarse con nuevas experiencias. Cada destino es como llegar al final de una nueva receta. El viaje es la experiencia a ese destino. El ingrediente que lo transformó en único. Nuevo Jeep Compass Ya está en tu kiosco Planeta Camión Revista Número 80. Ibeco refuerza el liderazgo del Tector, ahora con transmisión automatizada y nueva motorización. Mercedes-Benz presenta Flipboard, su flamante sistema de gestión de flotas. Polvo saca pecho con un enorme paquete de tecnología. Scania refuerza el gran poder de su red. Las transmisiones automatizadas están invadiendo el segmento semipesado y te mostramos toda la oferta. Hyundai presenta su nuevo HD65 con doble cabina. Y muchísimo más en esta nueva edición de Planeta Camión Revista. Reservala ya en tu kiosco. Se agota. La Barrera. Mucho más que un lavado para tu auto. La mejor performance y la más avanzada filosofía de servicio para un cliente en constante evolución. La Barrera Lava Autos. Soler 5601, Buenos Aires y Sucursales. La Barrera. ¡Gracias! ¡Gracias!